Aprovechenme, un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. ¡Buenas tardes! Chúpate hasta lo que mando la otra. Bueno, quiero hablar un poquito hoy de Cardi B y cambiar un poquito el tema porque ustedes saben que yo hablo de todo. Mira, Cardi B es una muchacha buena, una muchacha con un corazón bien bueno, pero cuando la fastidian mucho sabe que ella explota. A mí me da pena Cardi B porque Cardi B, este, yo me acuerdo una vez que ella estaba con un muchacho que estaba preso y ella dejó el muchacho porque el muchacho, ella quería echar pa'lante. Ella, acuérdense que ella era stripper y ella quería salir de ese mundo de stripper. No se crean que es fácil, ella tuvo que invertir, ella dio dinero para mover su música. Que me acuerdo que el DJ este de Love & Hip Hop, que es uno de los radio stations que hay en Nueva York, que se escucha más, no le quería promover las músicas, las canciones, no se las quería poner. Y fíjate, echó pa'lante y ahora las tiene que poner. Porque si no, pues... Pero... Porque ella es una de las artistas más grandes en... Tú sabes, en Hip Hop de mujeres en Estados Unidos, en Nueva York. Este, esa muchacha tuvo que meterse, ella echó hacia adelante con el programa Love & Hip Hop. Este... Y no es fácil, no es fácil. Esos son reality shows. Ella es bien leal, ella era... Ella cuando tiene una amiga, tiene una amiga. Eso es lo que me he fijado en todo esto. En Love & Hip Hop, en la vida real de ella. Ella se crió familiar. Ella, ella, con sus padres, tiene una familia grande. Este... Ella tuvo... Esa muchacha estuvo... Pues... Ella es del Bronx. Tuvo que fastidiarse. Sí, peleando. Porque aquí... Tú sabes, en el Bronx no es fácil. Hay que defenderse. Especialmente cuando... Cuando tú estás en ese mundo de stripper, pues siempre hay envidia, celos. Porque está... Pues... Tú sabes cómo es. La cuestión ella estuvo en Love & Hip Hop. Y tuvo que... Tú sabes lo que es estar en esa... En esos programas. Que es... And who is this girl? I'd be damned if you ever bring her to one of our bookings. Listen, all that is... No, it's not all of that. That's why. No, it's not all of that. You know what? A girl have B for me. She's gonna have B for me forever. Son reality show. Y en verdad no son... Son reality show. Son problemas de verdad, pero ellos lo incitan más. Ellos lo que hacen es que incitan los problemas más. Buscan una manera de que con quien tú tengas problemas, tú te encuentres para que se enreden a pelear. Y tú sabes lo que es enredarte a pelear. Para tú echar pa'lante, coger cartazo, tú tienes que tener unos... Los cojones bien puestos. Y no tener miedo. Para tú estar en un reality show. De esa categoría, no todo el mundo tiene los pantalones de... Pues... De saber que tú vas pa' un show. Que sí, que te van a pagar. Pero que tienes que coger el cantazo y dar el cantazo también. Que es una pena, tú sabes. En verdad eso a mí me da pena. Porque eso... Está dañando el mundo. Veo a veces mujeres que... Se enredan a pelear nada más pa' que las vean. Pa' ver si las meten en el reality show. Por medio de agresión. Y son muchachas que... Pues quieren echar hacia adelante. Y pues... Es una de las maneras que ellas echan hacia adelante. Entrándose a cantar super cosas. Pues para... Tú sabes. Es bien... Es bien denigrante. Pero ella lo hizo. Ella lo hizo. Paró. Se salió. Ella... Ella supo hacer las cosas. Ella utilizó eso. Para... Ella promocionarse. Se metió. Tuvo par de peleas. Se promocionó. Y hoy en día... Es cantante. Se salió de stripper. Y no solamente se salió de stripper. Sino se salió del reality show. Que no tenía... ¿Sabes? Para darse cantazos. Y hoy en día... Pues es quien es. Que es Cardi B. Pero es una muchacha con un corazón bien humilde. Te lo digo porque por lo que he visto... Desde que estoy... Desde que vi el programa de... 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 Love & Hip Hop. Ella tiene amistades que todavía... La quieren mucho. Y... Todavía son amigas de ella. Porque ella es leal. Ella... Ella como amiga es... Y como esposa... Es leal. Ella es una muchacha bien leal. De... Enredarse a pelear. Así porque sí. Tú sabes. Pues Cardi B. Fue una de ellas. Ella... Llegó al programa. Le echó pa'lante. Y ahí fue que ella comenzó. Y cogió impulso. La música de ella. Música que... Ella... Esta muchacha... Tiene un buen corazón. Pero... Tú sabes cuando... Lo que yo veo. Y lo que he analizado. Del caso de ella con Offset. Y todo. Es que ella... Pues... Es una mujer buena. Y por ser una mujer buena. Como esposa. Como esposa. Ella es bien leal. Eh... ¿Qué pasa? Que él... Ellos... Ellos se aprovechan. La familia de él se ha aprovechado también. Ella tira par de indirectas. Parece que están habiendo hipocresía. De parte de la familia de él. Este... Parece que la... La tratan de coger de sangana. Porque... Pues... Como ella... Tiene el corazón así. Porque eso es lo que pasa. Que cuando uno... Uno tiene el corazón... De una manera... Y a veces uno no quiere ser rudo. La gente abusa. Entonces... Ya uno está a la defensiva. So... Cardi B... Se pone a la defensiva. Claro que sí. Porque... Cuando siguen abusando... Y siguen... Este... Atacándola. Pues... Ella... Va a tener la defensiva arriba. Entonces... La gente lo que ve... Es la explosión... De algo... Que ya ella ha aguantado hace tiempo. Entonces pues... Ven la explosión y dice... Oh... Que Cardi B es agresiva. Que esto no. Cardi B dice la verdad. Dice... Cardi... Ella... Pam, pam, vino, vino. Entonces cuando tiene que explotar... La explota. Cuando ella ya está cansada... Ella explota. Entonces el problema es... Que no pueden con ella. Porque cuando... Tú sabes... Cuando tú eres leal... Y tú no escondes nada... Pues... Nadie... Nadie tiene... Nadie puede decir nada en contra tuya. Nadie puede atacarte. Porque es que... Tú eres sincera. O sea... Tú eres sincera. No tienes nada que esconder. Entonces a los demás le gustan esconderse. La hipócrita... Especialmente... Con sus hijos... Parece que ella... Pues... No tiene una buena relación... Con la mamá de Ose. Me imagino. ¿Por qué? Porque a veces las madres... Le gustan esconder... Le gustan tapar... Las cosas que hacen los hijos. Y... Eso está mal... En un sentido... Porque... Mira... Cuando mi hijo está mal... Yo se lo digo... Le digo... No hagas eso, chicos... Está mal... Y mi hijo... Recapacita... Pero qué pasa... Estos muchachos... A veces estas madres... Tú entiendes... No quieren... Eh... Entonces... A lo último... Quien sale perjudicado... Quien es... Él... Porque Cardi B puede hacer muchas cosas... Entiendes... Ella tiene los hijos de él... Quien sale perjudicados... Quien sale perjudicados... I did not grow up like a dog... Okay... I grew up with a very huge family... Mom and dad... And every part of my family... Every aunt... Every uncle... Every grandparent... So I will not accept nothing less... For my kids... So what you're not going to do... Is manipulate me... When I put my guards up... For my kids... You don't gotta f***ing like me... But you're gonna respect my kids... And if you're not gonna love my kids properly... Don't f***ing look for them... Or don't talk... Don't f***ing speak on them... I could say my... Baby father... He's a great dad... I don't give it to him... But anybody else... Don't f***ing play with my kids... Now... I'm being nice... I'm being f***ing nice... Until people... Stop talking to me... Like I'm easy to manipulate... Or easy to gaslight... And take a counterintivity... Every f***ing time... That I feel like I'm getting gaslighted... Or manipulated... I'm going to come in... On here... And show you... If you don't understand in private... Then I'm gonna make you understand publicly... Okay... I'm nice when I wanna be f***ing nice... But I'm f***ing... I'm... When I have it up to here... Everybody that knows me... Knows my Libra Moon... And I don't give a f***... Who's hurt... I don't give a f***... Who's mad... I don't give a f***... Anymore... I'm going to protect myself... And my children... Mine... And no... No I don't wanna come here... This is not for publicity... Or nothing like that... It's just sometimes... People think because I'm ghetto... They think they can manipulate me privately... And it's like... Alright... You don't wanna understand... You don't wanna understand... Where I'm coming from... So I'm gonna make you understand it publicly... Because that's the only... Shake your s***... So I'm gonna shake your s***... Uno tiene que estar... A veces... Neutral... Yo aprendí... A estar neutral... A no meterme... Nada... No... Ni dar... Ni dar opiniones... Al contrario... Si yo veo que mi hijo está haciendo algo mal... Yo soy una mujer... Yo voy a pensar como una mujer... Por lo menos en ese... En ese... En esa manera... Mi Yerna sabe... Que yo... Opino... Dependiendo a... Yo soy mujer... No me gustaría que me hicieran esto... Ni me hicieran lo otro... Ella no se puede quejar de mí... En ese sentido... Porque... Eh... Yo... Si la tengo que defender... La he defendido... Pero hay madres que le gustan estar tapando... Y que le gustan estar... Este... Tú sabes... Y... Viendo que la muchacha... Aunque tú tengas diferencias... Yo he tenido diferencias con mi Yerna... Pero... La realidad es... Que ella ama a mi hijo... Y la realidad es que es la madre de mis nietos... Y que... Lo mejor que yo puedo hacer es quererla... Aunque... Pueda que yo tenga una diferencia con ella... O lo que sea... Que nosotras... Yo amo... Yo amo a mi Yerna desde los 12... Imagínate... Ella está con mi hijo desde que tienen 12 años... Desde que estaban en la escuela... En high school... Este... En Miruscu... Creo que era en Miruscu... Eh... Entonces... Eran noviecitos... Que se yo... Y llegaron a... Y ella siempre ha apoyado a mi hijo... En todo lo que hace... Así que yo... Aunque tenga una diferencia con ella... Yo no voy a... A ponerme... Tipócrita... A decir... No... Yo no la quiero con mi hijo... No... Porque... Ella ha estado ahí... Ella ha estado ahí... Ella ha apoyado a mi hijo... Y yo estoy tranquila... Porque ella está con mi hijo... A pesar... De que... A veces... Tenemos indiferencia... No es todo el tiempo... Es como los hijos y los padres... No todo el tiempo uno está... Eh... Tú sabes... Siempre tenemos indiferencia... Los... Los hijos... Y... Y... Y los padres... Porque... Todo no es color de rosa... Pero... La cuestión es pues... No... Tratar de no... Que los niños no salgan afectados en eso... Y que nos vean... Tú sabes... Vean a uno discutiendo... O vean a uno... Eh... También los hijos le molesta que le maltraten su madre... Eh... Eso es algo que... 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 Los niños van a crecer... Los hijos de Cardi B... Ellos van a crecer... Y se van a dar cuenta... De la hipocresía... De lo que sea... De cómo tratan... Tú sabes... Y Cardi B se... Se... Ella... Estuvo en un ambiente familiar... Se crió con los padres... La madre... Las hermanas... Porque son... Son dos o tres... Eh... Los primos... O sea... La familia de ella es bastante grandecita... Ese muchacho le ha pegado 20 años... Ella se lo ha perdonado... ¿Por qué? Porque ella quiere ese muchacho... Es amor... Ella quiere el muchacho... La gente se burla... Pero... Ella ha tratado... Una y otra vez... Una y otra vez... De... De ella... Mantener... Ese matrimonio... Porque ella tiene hijos... Quizás si no tuviera hijos... Ya... Ya... O sea... Estuviera volando en otro lado... Pero... Este... Pero... ¿Cómo se dice? Ella... Ella... Ha tratado... Porque tiene hijos... Porque ella no está pensando en ella nada más... Ella está pensando en sus hijos... Está pensando... En... 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 En que ella se crió en un ambiente familiar... Y ella quiere eso para sus hijos... Eso es normal... Que ella pues... Aguanta los cuernos por... Porque al final las cuentas... Offset... ¿Dónde termina? ¿Quiénes quedan como... Una... Unas cualquiera... Y unas groupies... Con las que él salió... Esas son las que quedan como groupies... Porque él siempre termina... En la casa... De Cardi B... Entonces... Aunque... Offset se vaya... Y esté con otra... O se case con otra... Él va a ir a buscar... A Cardi B... A menos que Cardi B... Este... Se case otra vez... Porque ella es bien leal... A su... A su... A su esposo... Creo que Cardi B... Es una muchacha muy bonita... Eh... Yo no sé ni... Porque ella miró... Offset... Quizás porque él era artista... Pero yo te digo la verdad... Ella es bonita para... Para ella estar con una persona... Eh... Que ni pega con ella... Y no solamente eso... Este... Y que la esté maltratando psicológicamente... Tratando de gaslight... Como ella dice... Se pasan... Haciéndole límite de... 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 De luz... Este... Y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!